¿Pero si ibas a entrar al balo o no? Al punto, lo importante Invita a Micti a mano Imaginas que el pago coin te vuelva a ir al más Fue pura coincidencia A ver, cuéntame Tengo una idea de negocio Pero no te descone Ok, ok, soy todo oídos No te preocupes Ya el internet está estabilizado Ok, 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 le voy a contar gente Atrás todos Escucha, Mariblock ¿Alguna vez has querido libertad financiera? Toda la vida ¿Te gustaría poder viajar? ¿Siempre comparte cuánto gastaste en el transcurso del viaje? Sí, claro Es que esos viajes a Perú me dejaron en bancarrota La verdad ¿Te gustaría venir a Perú? Y tomar si te sopas sin preocuparte Y después regresar, digamos Porque te sobra la plata Uf, no Es mi mayor sueño, te lo juro Entonces te presento Gente, póseme el link Póseme el link Aquí está Te presento Pavo Inu La moneda que la está rompiendo Ahí te mandé ¿Qué es la huevada? Ahí te mandé un link Si quieres, entra Es una moneda Pavo Inu Y en Navidad Se va a ir a la luna Porque en Navidad todos compran pavo Ajá Sí, mira, entra Ajá, sí, estoy viéndolo Cuesta 0,001 Guau Uf, mira Si metes Impresionante Si metes 100 dólares hoy Mañana podría ser 50 Mira Si Glo Glo me devuelve los 8 dólares que me debe Le meto 8 dólares A lo mejor di que no quieres De que te devuelve, está complicado Dime por qué no No, mentira No compres, no compres Es totalmente un scam Una estafa Un este Es piramidal De hecho, después de comprar Te voy a pedir que invites a tres más Me estás diciendo que una criptomoneda Es una estafa Guau Jamás me la esperé, Daric Me has abierto los ojos Tú compraste Pambi ¿De qué hablas? No, fuiste tú el que compró ¿Te acuerdas? Yo te dije Daric, Daric No vayas a comprar eso No vayas a gastar los ahorros Mañana van en sus 5 bolívares Vamos Y te los compraste Al menos el pavo más bonito Me va a cagar Digo que es más bonito Me te voy a pasar ya De hecho, quiero que me digas Elegir cuál va a ser Porque aún no elijo cuál va a ser El A ver Opción número 1 Veo una chica linda No, no, no ¿Cuál chica linda? ¿Quién quiere ser un pavo? Pavo 1 Opción número 1 Ahí está No jodas que si compro esa bebada X D, 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 d No, no, no ¿Para qué es eso? Para poner la imagen ¿Cuál va a ser la imagen de pavo? Inu, pavo Inu El último, el último Oye, ¿pero de dónde sacaste estas imágenes? De, de, este De ¿Cómo se llama esa huevada? Chargpt Eh, el segundo me gusta mucho Es muy colorido ¿Sabes? Suena como A estafa piramidal ¿Sí, no? Vale, vale Este es exactamente Como quiero que se vea Exactamente, wey Me gusta mucho Ok Se viene ¿Cuál? A ver, gente Voy a hacer Van a ver el día de hoy A mi Killjoy Eh Hace tiempo no juego Killjoy Así que Van a ver, este Que mi torreta Ah, ya se está excusando Para cuando pierda No, no, no De hecho mi torreta va a tener Más kill que tú ¿Qué? Por favor Wey Te voy a carrear Y luego vas a decir Oh, wow Mari Gracias por carrearme Ya mira, cada vez que me revivas Son 10 bits Sigue, ve sumando Hecho Oye, pero espérate un momento No vale Solamente 10 bits Mínimo dame 100, ¿no? Ya te di 100 para decirlo Para jugar, ya ¿Qué? No me diste 100 Me diste 20 Te di 20 como 5 veces, creo Aparte Yo no sabía Yo no sabía que te pongo Talía a los 20 Le mandé como 30 40, creo Para cada vez Se llama Humildad De hecho Le debo Un beat todavía A Shadon Porque quedó top 2 ¿Tú qué top quedaste En mi evento? Pilares Ah, yo te quedé Top 1 Top 1 ¿De qué? De atrás y adelante De tu evento Wey Te lo juro Mira, llevo una kill La primera kill Es la más importante O sea, que vale por dos O sea, que llevo dos kills Mira, mira Manos, tu moneda De mierda Mira, mira Ay, ¿qué? ¿Cómo no la maté con un cuchillo? No tiene sentido ¿Ya te mataron tan rápido? Sí Tu moneda vale más que el bolívar Es verdad Gente, ¿qué vale más? ¿Mi moneda? Un peso argentino Un video Vamos, Mari Vamos, vamos, vamos No, mambo No, mierda Me desconcentraste, pendejo Dije que vamos, Mari Dije que tú puedes Por eso me desconcentraste Es verdad Que la apoye No es tan común Esta es la mierda Bueno, está bien Voy a poner mi nanoplaga ¿Ese se llama más horrendo? Pensé que se llama guadaña ¿Qué viene aquí el gente? A oe A la concha Si, es que lo que pasa es que me mofaste Ese es el pedo Mira, 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 mira Con calma Así sobrevivirás Soy yo Y este sonter llorando A ver, esperame un segundo Muchas gracias Casi la acabo Iba a decir prepunción Muchas gracias a Joshua Por otras 20 subs Amigo, cada vez que Ahora saco 6 piropos Porque estoy jugando con Con Mari, creo Son 20 subs Vamos a llegar los 200 ya Fuera bromas Baleando ¿Te moriste? Todavía no No, no Impresionante Pero vienen por detrás Tranqui, tranqui, tranqui Ya fue Está malo, le fallé todo Cuidado, no veo nada No veo nada Buena, 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 buena Chavales, voy a agarrar el espectre Ahí uno en el centro Mid, mid Le meto headshot Una, dos Me asienta, me asienta No le hice nada Cero de Vamos Mari, cuida Buena, tu team Buena, tu team Buena, tu team Atrás Ah, no puede Ni pará, ni pará Ni pará, ni pará Qué car... Una puta mala No Ajaja, voy más kills que tú Mira eso Guajaja ¿Cómo? Va dos kills ¿Quieres apostar? Guajaja, voy el doble de kills que tú Guajaja ¿Quieres apostar a quien queda con más kills al final? No, no quiero Apostar para drogadictos ¿Por qué? Porque es para drogadictos No Yo apuesto sobre el segundo Me meto coca Pero coca-cola Oye, ¿verdad? Mari, ¿tú has probado la coca-cola de vainilla? Eh... Creo que sí Pero no me acuerdo muy bien Creo que me pareció muy normal ¿En serio? Muy normie O sea que para ti Locochón es solo Chón Cuidado ¿Qué? No lo entendí ¿Por qué Locochón va a ser solamente Chón? Porque a partir de la hora loca Ya solamente es una hora Una hora común y cualquiera ¡Mate a otro! ¡Vamos! ¿Por atrás, por atrás? ¿Por atrás? Atrás, 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 atrás Odín ¿Tienes una Odín? ¡Qué desgracia! ¡Pucha, su madre lo maté sin ver! ¡No, huevón! Pistolita Pero con Odín no cuenta, güey Esa kill no se te cuenta, eh ¿Por qué? ¿Por qué tienes una Odín, güey? Es como... Como... Bien feo, güey Se ve culero No, a ver Mira Yo solo sé que... ¿Sabes lo que me dice Emmett Cuando cojo un Odín? Me pregunta si se me cayó el pito ¿Y sí, de verdad? ¿Se te cayó el pito? Eh... ¿Cómo? O sea... Se me cayó el pito Tengo que usar mi pastilla azul Si no, ya no sirvo Planta, planta, planta Vale, corre, entra Corre, pon muro y planta Corre, pon muro y planta Te defendemos, te defendemos Ve, planta tú Vamos a darme afuera ¡Ah, no mames, güey! ¿Por qué te traigo esto yo? ¡Escarga, me recargando! ¡Escarga, me recarga! ¡Escarga, me recarga! ¡Escarga, me recarga! ¡Pobre, pequeño! ¡Recargando! ¿Los encontré? ¡Escarga! ¡No puede ser, güey! ¡Buenos pasaron! ¡Atrás mío! ¡No! Maribloquias solo tú Si la haces... ¡Ah, a la puta madre! ¡Mis respetos máximos! ¡Reví, reídeme, reídeme! ¡Wey! Estoy tratando, pero... ¡Un enemigo sigue el pie! No quería decir nada, por si era su estrategia, pero era obvio que estaba atrás ¿Por qué no me dijiste? Porque pensé que ahora me ibas a decir Mami, me distrajiste No, no quiero decir nada, pero vas primera, madre mía No, no, a ver, si tienes información importante Pues dilo, mierda Mira, mira, vas primera ¿Qué siente carriar esta bola de mangos? Esperate un momento, esperate un momento Dame un segundo que me está hablando un tipo raro Ahora sí, déjame Ya, listo, ya puedes hablar ¿Qué me decías? Perdón Ah, pensé que era yo el tipo raro No, tú eres el tipo raro, cállate, Dari Ah, ya O sea, ¿cómo? Ah, estás quedando con un tipo raro Sí, sí, un tipo raro Y conmigo Toma, eres como un sí Un segundo que me ha cambiado mi arma ¡Suscríbete! ¡Están madres, me cegaron! ¡Aaah! No puede ser, que no school Un segundo que me cambió mi arma Vamos gente, activo su ulti y cuando queda uno ¡Y ni le dio! ¡Más malo! Que malo eres, dice Vamos a ver, voy a abrir la spike Y si no me sigue la regalo ¿Está que flamea? Ah, siléncialo, yo no lo escucho Si, yo lo silencie wey ¿Y aquí está que le flamean a ti o a mi? Eh, no recuerdo, creo que estaban diciendo algo Luego Dayit se metió y me dijo algo de ser mujer Y luego le dije que para flamearme Primero tendría que tener más kills y pelotas que yo Ah, la verga Y ahora tiene, de hecho Me dice para primero No, yo tengo más kills que... Ah, bueno, tenemos las mismas Pero ahora voy a decir algo que el Meto ulti, meto ulti Defiende, dice No, yo le hubiera hecho lo mismo Pero es que conmigo hay confianza No sé No sé Comienza la casería Muro, muro, muro Para poder plantar este mine Si, 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 estoy colocándolo por el prote Listo, ya plantado No sé ¿Qué querías que hiciera, Dari? Tengo una puta super No, no, nada Lo que pasa es que me dice ya planta adentro con BF100 O la verga No es de culpa que te da la memura a la primera Ve por ellos, carnalito Ve por ellos, carnalito Puta Puta, casi lo siento Tiene Stinger el otro Llegará a... Nooo Malo Te quedas feliz, dice malo Malo, malo, malo De vuelta a la batalla Ojalá se pudiera pinguear como en el LOL Si se puede Se puede pinguear como en el LOL Así fastidioso como Ah, bueno, si, abres el... Abres el... Ah, bueno, no Creo que solamente deja tres veces, no? Aquí Aquí Oye, Mari, ya estoy practicando ¿Cuántos otros versos de LOL? Para ganarte Uy, solamente me ganaste porque me obligaste Primero que nada, no me acordaba de las reglas Pero yo te maté primero No creo Así que técnicamente, yo gané Permíteme este... Ay, güey, olvidé comprar alma El primer paso de la negación Está fumando y lo sentado Corta Spy caído en A Último jugador en pie Destruyeron mi carota Mano teclea, damme Jajaja Casi no lo hago Jajaja ¿Qué es eso? A su 5-10-5, mary ¿Y tú cómo la ID sube? No, no sé, gente Vale, intentamos Hora de conseguir provisiones Oh, madre Y en qué momento, Josida En qué puto momento Vale Voy a seguir al pelado Voy a seguir a... ¿Cómo se llama este huevón? Teclea pavo, damme chum Teclea Yo siempre le digo el verdecito ¿El verdecito? ¿Qué? Es kick Mira Es como... Pide su riñón afuera Ay, suelito Lo tiene Lo tiene ahí abajo Nunca me había dado cuenta que lo tenía Eso es megaman Cuando no lanzo eso, parece No sé No sé Si es realista el juego Si, mira tengo ulti Meto ulti Meto ulti Meto ulti Plim ¿Hay uno por ahí, gente? Yo creí que... Güey, te lo juro que yo creí que los del Mario se habrían encargado de él ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale, vale Ahí lo cargué yo 100% No, no puede ser, huevón Siempre me dan headshot Ya, lo mataron, este es noob Ojo Ojo Tiene una bala Nooo Quería darle una bala nomás Bueno, ni modo Gente, estoy con hierros y estamos perdiendo Veragüenza Me debería dar Yo digo No me sorprende ¿En serio? Pelea épica contra un ciego va perdiendo O sea, yo soy hierro, pero tú, wey Pero como así Yo ya sabía que tú también eras hierro, eh Es que estoy que te colaboro para que llegues a hierro uno y pierdas, a ver qué pasa Tengo que sacrifico mis puntos para la ciencia ¿A poco sí, wey? ¿A poco sí? Las sombras avanzan Las ciencias avanzan Hay gente que sacrifica vidas experimentando en personas Raric, ¿no dejaste algo para revisar que venga por detrás? No, no tengo plata para comprar No, no tengo nada No tengo nada, wey La spike está lista Gracias Eliminé a Sage Último petador en vez ¿Cómo me da a mí antes que en la torreta? No tengo nada, wey Eh Se ha manejado con escopeta nomás Recarga, recarga Recargo Taca de pusa, taca de pusa, taca de pusa Ey No le da tiempo, corre, corre, corre Creo que no le... Ah no, sí, está en la mitad hecha ya Sí, sí le daba tiempo a desplantar la p*** madre Rodriguito Bien Ay, Rodriguito No sé de caer Caigan cerca de mí Rodriguito Parece el nombre de niñito ¿Quién vergas es Rodriguito? No sé, el mes que te mató ahorita Vamos a 2-7 ¿Por qué p*** lo felicitas? Es que va último del otro team Entonces merece... Merece mi apoyo Porque su titra que lo insulta, wey Ay, es cierto, wey Va último del otro team Shhh Jajaja Cállame 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 Vértigo en la ruta ahí Oye, verdad, voy a dejar esto por si nos snipean por atrás Se le dice ser pro Bot, alarma, fuera Silencio Se encontré No Asistencia de bot Oye Oye, dime, dime ¿Vamos jugando ya? Sí A ver, gana, gana, sí, gana, 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 gana Y lo saco Y lo mato Y lo mato PIN Se puso celoso Concha Uy, casi me muero Mira, estoy a un paso de morir No hablo con pitos cortos ¿Qué pasó? Madre Perdón, estoy flameando el equipo Perdón, estoy flameando el equipo Váyase a cocinar el sage Wow, que pena que me mata la masa ¿Y por qué? ¿Por qué no que te flamean? Voy a poner hola Amiga sage Uy, creo que estaba tratando de escuchar lo que decía el verde Tu, 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 tu Voy a hacer de sim Voy a hacer de sim Roleando de sim Yo te carreo Mira, ya mira, voy a tratar de hacer kills ¿Como que no? ¡Enfrenta su miedo! Está perfectamente miedo ¡Entonces estoy bien! ¡Vamos! Buena team, buena team ¿Cómo? Última ronda antes del cambio ¡Mano! Ni con Odin ¿Qué pasó? No sé, wey ¿Te mataron? No Se da, se da, wey ¿Qué pasó, amigo? Se te vino la noche Uy, ahora me van a putear, ah Es que el otro team dije hace un rato Bien... ¿Por qué chingados estás escribiendo Se te vino la noche? Sí No, porque ganamos una ronda seguida Ya Hasta antes le dije Buena jugada y me insultaron Ahora con el insulto ¿Cómo me hablarán, wey? Tengo miedo ¿Cómo me van a poner? ¡Maten, maten a esa huevada! ¡Pucha madre! ¡Suscríbete! Otro muro, otro muro, otro muro, otro muro Espérate, wey, espérate, espérate Granata de enjambre fuera Bueno, y quedamos sólo tú y yo El dúo dinámico oh dios mío voy a morir ultimo jugador aquí colocando granata de enjambre y nos morimos los dos me siguen disparando ya estoy en el piso ya cambiando de lados ok 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 cambiando de lados mira vamos nos a ver a proteger con tu muro y mi torreta no hay quien nos pare pero voy a añadir a antony craft espérate pucha y dos como que antony a la llamada si va a jugar también si o sea ahi no ah hola marie marie blog se ha creado un grupo y llamas ahí digo con de estas ahi ya plie 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 alo ya acabo no todavía no vamos 1-1 todavía vamos a acabar ya una nua Ya vengo, ya vengo Nos vemos Corremos, corremos, corremos Que están todos en... ¡Ojo que mataron a todos! Vale, vale, esperate Igual no los cures Echa, cuérdate a ti misma ¡Hasta madre por confiarme! Buena, buena, buena Cuérdate tú sola, cuérdate tú sola ¡Ja, ja, ja! Seguramente en ese momento me está puteando Lo puedo escuchar en sus ojos ¡Arriba! Dos contra uno, los dos están con una bala, creo Sí, güey ¡Mori, mori, mori, mori! ¡Mori, mori, mori, mori! ¡Lo vete, lo vete! Spike, la tata Subió, subió, subió ¿Cómo que subió? ¿Dónde es? Subió, ahí, ahí, en el túnel Ahí, por la cuerda subió ¡Ahí! Ah, es como que deshusas pero no ¡Claro! ¡Puta! No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no ¡Ja, ja, ja! Es que Esa 6 es mejor Ay, vete al lanterro, lo hice Granada de enjambre fuera Me la pelas, Darick ¡Uff! Le di a mi novia ¡Uy! Sí Sí ¡Mira, mira! ¡Está cayendo a 6! ¡Ey! ¡Qué pedo! ¡Yo no quería disparar! A ver, matala O sea, atacaste a mi novia Todavía no acaban Celos Celos Todavía están en partida Estamos, estamos, estamos en partida 1-2, ya vamos, 1-2 Sí, ya casi ganamos, eh Estamos a nada Sí, ya casi ganamos, eh Spike plantada Ah, desagerado este juego Un jugador en pie Bueno, lo intenté ¿Qué haces con eso? Bajé 7, le bajen su pierna ¡Ahora! ¡Ve! ¡Sobate tu pierna! ¡Ja! ¡Somos Valorant! ¡Somos guerreros! ¡Somos guerreros! ¡Somos guerreros! ¡Sobate tu pierna! Hombre, se aprende que no me estoy puteando Solo una persona que se controla Controla el temperamento Oye, 4-10 Efe, nomás, diré Bueno, hay que perder rápido para que la Torical nos carrée Está bien ¡Vallamos! ¡ departure! ¿Antoni que es? ¿zan salen en 3? ¡Han salen de 3 creo! ¡Ja! 7 ¡Fuck! ¡No me atrapé! ¡Corre! Bueno, ya que es. ¡Corre! ¡Mirad, moratario! Puta, no mames. Dispara bonito mano. Último jugador en pie. ¡Oye, maté dos! ¡Y ni por eso! ¿Qué hizo mi team, aparte de paltear? Mira, mira, mira. No, ¿qué es eso? Incarreables. ¿Por qué le disparas a los pies? Dice. Claro, ni tiene rango. Pero es... Asimente de corazón. Mano por si acaso se le dispara a la cabeza de... A ver, vamos a ver entonces. Mariblock tiene ocho kills. Ya tengo once. Igualmente me sorprende que tenga ocho kills, Mariblock. ¡Ay, güey! La partida pasada, apenas me ganaba por una. ¿Cuál pasada? Es la primera que jugamos. No, no, por eso. No, no, por eso. En la ronda, en la ronda pasada. O sea, ¿te das cuenta de que íbamos que ha sido iguales? Casi. Nunca hay iguales. Pero casi. Gente, yo disparo las piernas para que no puedan caminar, efectivamente. Wow. Que tremenda estrategia, eh. ¿Qué? Si, en el barrio de Headshot, donde solamente los mato. Vamos, 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 vamos. Es que... Comienza la cacería. Es más de... de traumatizarlos antes. Si. Uh. Bueno, eso era mejor que pude. Nadie debería comprarme la vandal. La sombra se lanza. Último jugador en pie. ¿Qué? ¡Ah! Un año, ¿qué pasa que esta huevada? No puede ser. No puede ser. Bueno, la intenta justo y gana. ¡Uy! Se me cayó todo. La real mufa. ¿Qué va, güey? Bueno, eh... Lo di todo, ¿no? Vale, tú quédate en mid y pon tu muro. Yo voy a poner mi torreta acá. Y... Eh... Que la... Que la... Que la Head... Traiga su rosario y reze. Porque ni cada uno vamos a matar. Venga. Porque... Si están ahí, se les queman sus pies. Y si no... Bueno, tengo ulti. ¡Wow! Tenemos, quedamos tú y yo. Vamos, vamos. El equipo está condenado. Voy a poner... Tranquilos muchachos. GG. No soy reportero. Todavía. Entra, entra, entra. Tú, 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 tú. Ahí está. Porque quería que te lleves a kill, güey. Man, you will love. Voy a crearme todo medio solo. Ya se divirtieron. Es mi turno. No, madre. ¡Uy! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! Escucha la debo 10 bits. Rape uno. Mierda. Yo desplanto. Vale, vale, vale. Tú cúbreme, 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 cúbreme. Sigue, 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 sigue. ¡Sigue, sigue! ¡No! ¡No! ¡Pero paraste o seguiste! ¡Ganamos! ¡No lo paré! ¡No, no! ¡Te lo juro! Ni que onda estábamos tan, tan este. ¡Tan tarde! ¡Lo maté! ¡Lo peor! No sé ni cómo. Llamala, llámala. ¿Quién dijo report yet? Arroba, que era. Go, oye. ¡Goooo! ¿Qué es esto, eh? Ya, lo voy a invitar, ya. ¡A la mierda! ¡Me quitaron 26 puntos! O sea, pierdo nomás y bajo a plata 2, creo. Ay, me quitaron 18. Oye, el carnet está... No está ni conectado. Manu, está Yuli para que nos carree. Creo que está Yuli, pero está jugando con otros. Así que... Sí, ya están completos. Ni modo. Mariglow, ¿verdad tú? Una consulta, ¿tú vas a estar en Bellum? Eh... No pedí entrar. ¿De qué va? Es de Ruth, ¿verdad? Sí, pucha. Quería reclutarte para mi equipo. ¿Ya mandaron las invitaciones? Creo que sí. Pues voy a comentar, a ver. Si entras, seamos team. Está haciendo el craft. Está, madre, no viene este ser humano pavo. Pavos. Es que creo que también no pedí entrar porque dije no conozco a nadie, wey. Qué verga voy a hacer ahí. A mí, a mí, a mí. Conóceme a mí, conóceme a mí. Sí, wey. Ay, ya estamos en... Puta, se le cayó el internet. Falta de temar. ¿Se me cayó el internet a mí? ¿A ti? Sí. ¿Se te cayó el internet? ¡Dari, apaga el internet! Ya hablamos de esto. No. Este... No, no. O sea, ya lo... Ya lo apague ya. De hecho, ayer sí me fue el internet, pero... No fue por eso que... Porque no aprendí. Se me fue media horita nomás. Aló, aló, ¿ya está listo? Es que ayer estuve todo el día. Sí, sí, entra, entra, entra. Ah, no mames. Se está cargando mi... Hasta que abre su... Ha que hacer podcast. Así siempre. Esta que lo da todo, gente. Gente, ¿qué han hecho hoy? Eh... Mari, ¿tú qué hiciste? Espera, voy al baño un rato. Hoy en sus streams. Yo hoy estuve... En Oromigeo... Luego me morí, luego reviví, luego me volví a morir. ¿Ah, sí? ¿Y sobreviviste? ¿Y sobreviviste? Sí, ¿cuántas veces moriste? Sobreviví, sobreviví felizmente. Dos y dos. Eh... No, yo no me morí. Yo me... Me... Me moví muy bien, me cuidé y... Sobreviví al evento. Ah... Pero sí vi que hubieron varios. Vi que hubieron varios. Miren como presume, wey. Pues vete a la verga, entonces. No, lo que pasa es que, este... Me escondí detrás. Pero no sacaron clip, felizmente, porque no... No me morí. Pero no te preocupes que, este... Igual, este... Los van a revivir, ¿no? Creo. Tengo entendido. ¿Por qué el chat me dice ni estuvo? ¿Cómo? ¿Por qué el chat dice ni estuvo? ¿Mi chat? No, está mal. Dice ni estuvo. Sí, sí, te lo juro. Tan mal, tan mal. No, 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 no. Están equivocados. Sí, mi chat me dijo eso. ¿Por qué crees que el chat esté diciendo eso? ¿Crees que haya alguna razón de fondo? No tengo ni idea, pero... ¿Quién es chat? ¿Chat? ¿Qué es un chat? Eh... Pues en chat son esas voces que... Escuchas. La pastilla, Maribel. La pastilla, la pastilla. La dosis. No, pues... Ha sido suficiente dosis. Son esas personas que te hablan, pero no puedes ver. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ah, ja! Pero piensa que somos su chat. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! No. No, Mari, no me han invitado, Mari. No sé. No me han invitado. Pero si hubieras estado... Ay, pobre, Antonio, güey. Pero no importa, igual no podía. Quieres un abrazo, Antonio. Todo va a estar bien, no te preocupes. No podía, igual no podía. Yo le... No podía, por eso le dije a... Porque no podía. Es que estás muy ocupado, güey. Muy ocupado. Estás muy ocupado. Y obviamente le dijiste a Aldo como de... Oye, yo sé que me quieren invitar y todo, pero es que es tu apretada agenda, güey. Sí, sí, sí. Eso es lo bueno que Aldo comprendió. Aldo entendió que pues no tengo... Es que los quiero, aunque sean pavos como al 28. Menos mal, menos mal. Por eso, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ya en la 4, pues, sentaré con todo. Me... Haré espacio en mi agenda. Haré espacio, pero como... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, gente? Estaba en negocios. Este... Oye, ¿os van a entrar a Belum ustedes? Pregunta. Yo ya mandé mi solicitud y ya mandé mi foto calato, ¿no? Eh... Agustabel. Yo estoy eligiendo mi foto. Tómate la foto, toma la foto. Tómate la foto. Pero estoy eligiendo la mejor foto posible porque esa es tu carta de presentación, pues, ¿no? Para Belum. Sí, tienes que... Si quieres te presta mi traje de maid con el que le mandé la foto. Para que te acepten. No te voy a poner esto. Qué bueno. Qué bueno. Qué es eso, gente. Le mando esto a Belum. Oye, entra. O sigue cargando. O sigue cargando. O sigue cargando. Puta, madre de huevo. Es que encima se había actualización o no sé qué han agregado. Qué es eso. Ya voy a poner esto, gente, para que vean la calidad de mis streams. Pa, ahorita que me cago de hambre. ¿Qué han comido hoy, chavales? Oye, fuera bromas. Mira, Mari. ¿Marita? No, creo que se fue al baño. ¿Qué? Claro que no. Estoy aquí. ¿Qué pedo? Mari, ¿tú a qué hora sueles despertarte? Eh, depende. Si tengo cosas que hacer a las 10. Si me dormí muy, muy, muy tarde a las 12. ¿10 de la mañana? Sí, de la mañana. Es la madrugadora esa, porque para streamers es madruga. O sea, tú a medio día te levantas y dices, mames, me pasé. Sí, sí, me levanto a medio día. Digo, verga, dormí un montón. O sea, tú desayunas. Tú sabes qué es el desayuno todavía. No, yo no desayuno porque cuando me levanto pues empiezo a arreglarme y entre hacer esto y aquello, pues me da la una. Entonces hago almuerzo, desayuno. ¿Quién desayuna en 2024? Y encima como streamer. Sí, es que desayunar es muy vintage. ¿Quién desayuna? Vintage. No está de moda. Vintage. Sí, no está de moda. Me cagó. Eso ya pasó. Yo creo que es un poco aesthetic también. Si me permiten el improperio. No, si es aesthetic. Por eso hay que evitar. La verdad es que el comentario que acabas de hacer no es de energía muy de Golden Retriever. Yo creo que deberías pensar un poco en tu aesthetic. ¿Qué es? Porque honestamente me das vibe de Black Cat. Y... Me había pedido también que... Todo menos blaca. Tienes un look muy cottage de tu parte. Mano a un chileno lo entiendo más. Muy hello kitty de tu parte. Tan madre m... Para cottage no es un queso. A ver, no me carga. Nooo, cottage es un aesthetic. En serio? Mamen, no hay queso cottage? Me cagaron. El real espanta, humano. Mira, busca... Hasta para hablar bebadas al... Espanta, está el viejo. A ver, espanta... ¿Qué pasa? Es cutage. A ver, vamos a tocar cottage ya. ¿Cotage? Ah, sí, ¿no? Es verdad Sí, sí No mintió, banda Cotach Cotach es como, así como Soy mujer y las mujeres somos incapaces de mentir Como cabaña Ah, Cotach Como cabañita Casa de madera, casa antigua, casa un poco rústica Rural, no, rústica Espérense, espérense, le quiero enseñar, pero creo que no es esto, gente ¿Será esto? Cotach, ¿así se crímen? Impresionante, ¿eh? O sea que en realidad las mujeres no mienten No creo que sea esto, gente ¿Cómo se críen Cotach? Nunca he conocido a una mujer que haya mentido alguna vez Todas siempre decimos la verdad Esa es mentira, de por sí No, mi abuelita me decía, tú eres muy guapo, hijo Ay, qué mentira, güey Tú eres muy guapo, hijo Oye, pero ya no, Antonio, ¿no? No, sigue cargando Mi abuelo me decía, está bien rico Necesitamos una persona más, ¿no? Porque, a ver, si está Anthony, podemos invitar a Rojo ¿Y a quién más? Sí, si quieres invita a... Voy a invitar yo a, por ejemplo A un noob que tengo por acá Hay un platino 2, que es un bajito Mira, Hasly está en cola Lo invitamos, pero lo muteamos, lo muteamos Entra, ya te envié la Soli ¿Sería? No me ha llegado nada Creo que a mi otra cuenta Silencio, solo tienes una ¡Hola, verga! Me han dado cosas gratis ¿Cómo reclamo? Había una vez una iguana ¿Qué te dieron gratis? Un mazo, pero dice que está a dos mil pavos Pero no pavo de las créditos, sino pavo de Fortnite ¿Quién necesita eso? A ver, Mari, invítame tú Porque no me llega de Dari No deseo Oye, ¿yo te tengo agregado? Sí, sí, está así al lado, mira Solamente que yo me llamo ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Porque así lo puso mi primito Ah, mira Ay, no te puedo invitar ¿Qué pedo? ¿Por qué no te puedo invitar? Porque ya está invitado ya Dale a unirse Dale a unirse Dale a unirse Dale a unirse Y si nos unimos a la partida de Anthony Ya, eh, venga, venga Ay, recién me sale, mira Recién me sale la invitación Hasta para eso Se laguea su hueva Güey, ¿de qué hablas? Yo me invito a la tuya Espera, ti, me voy a invitar a todos los demás Y lo hacemos acá en la tuya Ya, pero cambia de cel, pon Miami, pon Miami Medio raro, medio raro mi computadora Pongo Miami, pon Miami Porque vas a cagar a Ambariblock Quien está, quien está carriendo Una más, una más, una más, una más Hay que, hay que hacer este El que, el más bajito Algo, pues El más bajito, castigo El que, el que haga menos kills Espérate ¿Cherry está para jugar, chat? Ahí se ve Ahí se ve ¿Qué? Ay, ¿qué tal? Ya invité a todos mis contactos O sea, a Mari y a ti Ah, invito a alguien Yo, yo, yo puedo invitar a alguien Creo Voy a preguntar Depende ¿A quién vas a invitar? Voy a preguntar Voy a preguntar, sí Espérate No, en el grupo Están me diciendo Yuli no iba a entrar también Yuli ya está jugando ya Con otros No, Yuli ya está jugando El grupo está completo No puedo creerlo No puedo creerlo Gente, falta uno Van a entrar El que, el que pierde el envío Para Bitcoin Como castigo Van a entrar Entra, dale Emmet Emmet, entra de una vez Entra de una pinche vez, Emmet ¿Vino Emmet? Para, para, para Julita, para, embalo Oye, sí Emmet dijo que iba a jugar Gente, gente, miren Miren el tweet Miren el tweet del Chocas Dice Todos los que queráis participar en Veilum O tengáis amigos streamers Que quieran participar Ponerlo aquí Que lo revisamos esta semana Y metemos a algunos Entren, gente Para hacer nuestra choza Yo ya puse mi mega Mi mega tweet Gente, ¿qué es esto? Pero el Chocas Ah, acá está La que se viene Va a ser histórica, dice Gente Bueno, sirvan de algo Recomiéndeme, pues ¿Cómo quieren que entre? Oigan, Emmet no me contesta ¿Es verdad que la llamas? Sí, la estoy llamando Creo que ya no me quiere Sirvan de algo ¿A quién le deseas tu chat? No, a ustedes Yo los recomiendo Así nomás Tienen que pasar un formulario Conmigo ¿A poco? ¿Por qué alguien Tiene que recomendarte? ¿Cuántos beats Le das? Denle like al tránsito Todo ese tipo de Mira Derek Sí Si me haces entrar a Veilum Sí Te doy La increíble cantidad De Diez beats Pero no acepto Diez beats De cincuenta para arriba Es en mi canal Ay, no mames ¿Por qué? Me he hecho hasta duchando Porque es una persona limpia Pulquera, no como Otoros ¿Como tú? No Yo hoy día Voy a traer la PC Y prendo el balo Voy a traer la PC Espérame, espérame, espérame Voy a traer la PC Y prendo el balo ¿Va? Prendo el balo No, pues estamos A menos quemando una Deathmatch Una Swissplay Algo rápido Para ir haciendo Antes ni se muteó, ¿no? Vale, le valió verga Porque él es el que tiene el líder Bueno ¿Qué rato de hoy? Entonces MarioBlog No hay que hablar Ya que tenemos Nos hemos obligado A interactuar Interacción forzada Pues... Uy, la manda Que la mande Se metió un huevón ¿Qué? ¿Cómo que se metió un huevón? ¿Y ese quién es? Yo la metí Ah, pues le invitaré a tú, ¿no? Mándala, mandala, mandala Mándala, mandala, mandala Mándala, mandala Mándala, pues Pobre M Es que M se va a demorar un montón Ah, hasta que le carga también Sí, M se va a demorar Ya, ya, ya está Es que es diamante La van a matar con full diamante Se la van a hacer mierda Perdóname por todo, choco No, no te preocupes Yo te carreo Todo va a estar bien Ya estamos listos Estamos listos Estamos listos, gente Estamos listos Y bueno, ¿qué ha sido de sus vidas? Yo el día de ayer Me pasé toda la noche Y me dormí hoy día A las 8 de la mañana Aproximadamente Intentando Y creando La mayor estado piramidal Que va a conocer el ser humano Llamado Pavo Inu ¿Tú en serio creaste esa huevada? ¿O solamente estás siguiendo Un mame de una cripto Que te encontraste Por ahí en la calle? No, de verdad De verdad lo creí yo Pásame la página para denunciar Partida encontrada Denuncia con confianza, nomás Perfecto Pásame Ok Para llevar a la comisaría A reportar eso, ¿eh? Ya Ya estoy metiéndote Pásame el nombre Tu denuncia por estafa, Darick Con confianza, con confianza Dense este Ustedes mismos son Que voy, que voy, gente Que voy Sería la segunda Porque el primero que denunció Fui yo mismo Para reformasivo Avisa, nomás Voy mi omen, gente No, mi poderoso omen Esa huevada Mi poderoso Ya, seis Escúchame La oferta acaba de subir Cada vez que me revivo Son 50 bits A la madre Porque son retos Se ganó 10 Pero su canal Hace tan mínimo 20 Así que no le voy a dar nada Ajá Cuidame 20 ¿Cómo le vas a dar el vida a Shadone? Qué abusivos, qué abusivos Oye, ¿verdad? ¿Cómo le voy a dar su 1 a Shadone? ¿Cómo se ha que de llegar al Milan? Pero va a venir, este... Luego viene, dice Emmet, ¿no? ¿O no viene? Sí, pero cuando Cuando se vaya mal Porque se vaya mal Ay, ay, pucha, mar Y cuando son su modo Sí, la verdad es que A mí me caga Emmet Porque yo vi a los otakus Con razón se mudó Ya decía yo O sea que Emmet Sí, ya no soportaba Estar en el mismo país que ella Uy Emmet se teñó el pelo de rosa Por otaku Sí, sí, sí Ajá Y por furra O sea que si yo le digo Que me diga Aña Ella accedería Por Sakura se teñó Que es Aña Oh, a mí está en el grupo Porque todos quieren jugar Overwatch Ay, sí, que falta Uy, literalmente a nadie le gustó El Overwatch ¿Quién verás Quiero jugar Overwatch? De 10 De 10 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿8 quieren jugar Overwatch? No puede ser ¿Y ahora qué? Se viene su rival De Overwatch Oye, ¿alguien canceló? No, qué huevada Sí, creo que sí, creo que sí ¡Oh, Overwatch! ¡Partida encontrada! Oye, ¿qué pasa? ¿Tienes comida? Sí, sí, sí Ya me compré Mi lentejita Y mi tallarín Alimentame, Pez No tengo nada Ya estoy jugando Overwatch Esa cosa está más muerto Que mis ganas de vivir No, mami Yo lo desinstalé Porque ya no encontraba partida Ya estuve 5 minutos No encontraba partida Lo desinstalé Oh, gente Creo que ¿Tenemos espacio Aparte de Emmet Para alguien más? Sí Votamos su consultor de Mari ¿Qué? Sí De hecho, lo invitará a la llamada ¿A quién quieres invitar tú? Es que a mí me dijeron Para invitar a alguien A él lo puse por Discord Pero depende ¿Cuántos viewers tiene? El menos interesado El más directo El trim Gana, gana Gana bien, gana bien El trim en promedio Gana como congresista Así que este Gana como congresista ¿Quién no gana como congresista Hoy en día? El menos suminio Yo, güey Me estoy muriendo de hambre Es que en sí Los congresistas no ganan mucho Pasa que roban Esa huevá ahí ya Sí, sí Roban mucho Yo roban mucho Uy, ya encontró A ver, ¿qué voy? Han elegido todos Falta humo, creo No, mami Sabía que elegir Espérate, ¿yo la elegí? Ah, no, sí Yo la elegí, güey Está sufriendo la triste Me asustaste, pendejo Yo vi una noticia En México Que un huevón Como congresista Era 70 mil pesos Creo que 75 mil pesos Su sueldo Y hizo una fiesta De 15 años para su hija De 4 millones de pesos ¡Tú! ¡Ah, la miércoles! ¿Cómo sacó la plata? Es que él tiene canjes Fue canjes Puta madre Ni yo, huevón Ni nosotros Su canje Es distinto, pues Yo voy a comer este Yo también quiero vivir esa vida ¿Cuál es el canje más rochoso que han hecho ustedes? El más rochoso ¿Qué rochoso? ¿Qué rochoso? ¿Qué rochoso? ¿Quién eres? Te dio vergüenza Uy, a mí mi amigo dice Que los senadores Ganan 116 mil pesos al mes Senadores no O congresistas O regidores No es lo mismo tampoco Se la guió a gente No me digan Clases de política Con Mari y Blau ¿Qué? En dólar Oye, fuerza PC Ha explotado, creo ¿Ya estás jugando? Sí, ya me contás Mari, por acá, por acá, Mari Mamen, ya los dos No, llévalo todo Porque yo no quiero el spy ¿Qué, güey? ¿Ya comenzó? Creo que explotó Ay, son unos pendejos, güey Estamos que Estamos, como le estamos Saben, Antónico Tiene que ser toda la corriente Ay, son unos tontos No han comenzado, ya No han comenzado Tranquilos ¿Qué es eso, güey? Oye, pero ¿estás seguro Que te va a decir que sí? ¿Y si te dice ahí no más? A mí me dijo que la invite Sí, a esta hora ¿Quién habla? Ya me he durado Pues espera ¿Le pregunto? Ah, ya Uy, está ahí Sí, es normal Pero va a tener un ping De este De 300 A ver, le voy a preguntar Pero con Emmet Seríamos 5 Pi, pi, pi Le voy a preguntar No, yo le digo a mi amigo Entonces que esta partida Y a la siguiente Invitas tú a tu amiga Ya, ya, ya Es Ibai Es Ibai Pero minita Pero no minita Uy, comenzó, comenzó Ya comenzó así Ya no es troll Ya, gente Ya, gente Estamos ready, estamos ready Estamos ready Estamos ready Ok, vamos a ver Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Top on min Como siempre Demostrando el top on min Ah, estamos en defensa ¿No? Ya me quedo mid, me quedo mid Tranquilo, chavales El mid está Ah, ¿en serio? Hola, hola, hola Buenas tardes Sí, probando Uno, dos, tres Probando Hola, hola, hola ¿Eres tú, Mari? ¿Soy yo el problema? ¿Eres tú, Mari? ¿No hay blog? Se le cayó Ahí, ahí, ahí Ahí está Espérate, espérate Mucha ropa Atácame, dicen acá Caranilla de Discord ¡Oh, están allá! ¡Polta, que se me matan! ¡Vacuera, acuera, acuera! ¡Ah! Sí, se curame, por favor Va a tener que hacer todo yo solo Va a tener que hacer todo yo solo ¡Corre! ¡Corre, Mari! ¡Muaa, ja, ja! Va a tener que hacer todo yo solo, carambas Último jugador ¡No, mira, estás conmigo! Ya, Mari, queda tú contra cuatro ¡Dale su base nomás! Ya, Mari, 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 se habilita a vos ¡Se habilita a vos, se habilita a vos! ¡Se habilita a vos! ¡Ja, Mari, una bala! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Una bala! ¡Todo mal como la sentaron, men! ¡Está bien, Mari! No lo hubiera hecho yo, había hecho mejor Y no te hagas No lo hubiera hecho yo Uy, no compren, esta hay que ahorrar Ok, 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 ok Ella sabe de economía, no es argentina ¡Exacto! ¡Claro! Ella le sabe, ella le sabe De hecho me enseñaron argentinos ¿Se le enseñaron a los argentinos a hacer economía? Uno aprende de sus errores después de todo ¡Oye, economista! ¿Cuánto ganarán? ¡Con la herramienta! ¡Ja, ja, ja! Profesor de economía, ya están despedidos ¡Ja, ja, ja! Ese tiene la dificultad al máximo ¡Vamos a, vamos a, vamos a! ¡Vamos a! ¡Se cayó gente! ¡Volverá otra vez gente! ¡Oye, se cayó creo! ¡Sí se cayó! ¡Sí se cayó! ¡Ya volvió! ¡Ya volvió! ¡Ya volvió! ¡Ya volvió! ¡Ya volvió! ¡Oigan, ya no quiero jugar con ustedes! ¡La verdad! ¡Pero no es golpe, no! ¡Está cargando! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Vale, vale, vale! ¡Tu baña de nomás! ¡Último jugador en pie! ¡Como si fuera tu stream! ¡Como si fuera tu stream! ¡Uy, casi! ¡Uy, casi! ¡Volverá! ¡Tan mal! ¡Somos muy malos, no! ¡Ay, anda bien XD! ¡Bueno, ustedes son muy malos! ¡O sea, malos en qué sentido! ¡Malo! ¡Malo! ¡Malo de patear perro! ¡O malo de jugar malo en balo! ¡Porque podré patear perro! ¡Pero jamás ser malo en balo! ¡Malo es como de patear perros! ¡Ah, vale! ¡Si, si, si! ¡Si soy! ¡A lo aceptas! ¡Super yo, amiga! ¡Que vergas es acá! ¡Yo estoy cuidando acá! ¡Sáquese! ¡El stream se va! ¡Y el segundo vuelve mano XD! ¡Ya! ¡Voy a hacer! ¡Voy a hacer! ¡Toma! ¡A rojo te escucho! ¡Yo super poquito! ¡¿Qué?! ¡No se te escucha acá, sí! ¿A mí? ¿A quién? ¡A rojo! ¡Ah, ya! ¡Voy a trabajar! ¡Ah! ¡Está de llamada! ¡El enemigo no ha tratado de nada! ¡Aquí Archie! ¡Uyan! ¡Uyan! ¡Mate a uno! ¡Puta! ¡Más huevón esa raíz! ¡Ojo! ¡Andalicado! 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 ¡Todo te lo juro! ¡Uy! ¡Uy! ¡No hizo más! ¿De verdad? ¿Y ahora? ¡Sí! ¡No! ¡Uah! ¡Voy a pedir respeto! ¡Voy a pedir respeto! ¡Voy a pedir respeto! ¡Ay! ¡Ya te he escuchado más! ¡Para! 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 ¡Chamber deep! ¡Chamber deep! ¡No! ¡Está que van full! ¡Ah! ¡Yo creo que ya van a cambiar! ¡Sí! ¡Yo también creo que van a cambiar! Mi chat dice ¡Cuántos víboros tiene! ¡Gente! ¡De repente que nos van a acarrear! ¡Viene acá! ¡Viene acá! ¡Viene acá! ¡Viene acá! ¡No! ¿Qué me va a parecer bien? ¡El chat es un reflejo del streamer! ¿Qué es esto gente? ¡No! ¡Bala nomás! ¡Ellas son pavos! ¡Yo no! ¡Cuántos patrocinadores tienen! ¡Tá que pregunto! ¡Cuántos patrocinadores tienen! ¡Jajaja! ¡Darik! ¡Ven para acá! ¡Cúrame! 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 ¡Vamos a ver! ¡Cuántos lobos tienen su pantalla del stream! ¡Tranquilo! ¡Todo va a estar bien! ¡Confía! ¡No huevo! ¡Entra! 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 ¡Dude! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No hicimos nada! ¡Hay alguien! ¡Uy! ¡Me dispararon en la cara! ¡Horrible! ¡Últimos jugadores! ¡Vale! 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 ¡Es mi turno! ¡Concha! ¡Su vida! ¡Vale! ¡Ese es el que yo invité! ¡Mano! ¡Pasa Yape! ¡Ja! 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 ¡Yaz! ¡Ja! ¡Ja! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Es su 25! ¡No lo pongan a sacar! Te van a instruccionar Te van a instruccionar Te van a instruccionar Por whatsapp Estan en A no? Si pero todavía no entran Estan en A no No han entrado Yo creo que van a arropar Cuidado Put Put No hablan XD Spike plantada Transportador listo Pero es que no me puedo ni asomar Que pedo son pros Como saben que estoy acá? Estos enfermos Oigan ya no quiero jugar con ustedes El monstruo anda suelto Yo estaba muy feliz jugando en hierro Con mancos igual que yo El timing Tenia que equilibrarlo con el que era diamante Tranquilo gente Tranquilo tengo mi operator Esconde esconde tu huevo que estas corriendo Quedan 4 Te lo tiran implantado El spy Nooo Si se como es posible Que rango son Que rango son Eh Ellos son de ser platino diamante Si lo equilibras con el diamante de aqui Si es que hay un diamante aca El que eso el clash hace un rato Ese men es Criart Porque dijeron que faltaba uno Es que tambien tenemos que equilibrarse a ti Que van mal No conoco hierro No conoco hierro asi nomas Vete a la mierda dale De verdad no conoco mas Ojo Nooo Ojo cuidado Chamanes me dieron Tranquilo 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 Me mata la vez full c C de carro No conoco hierro Vamos mano Comimos en el diamante A ver mi diamante mi diamante Como va Ahi esta una kill Ahi esta Entra Se viene ese una Que esta apoyando moralmente Vamos papi Ahi esta Muy bien Si no Fui bien Si no Fui bien Oye no vamos tan mal Vamos 2-4 Sale una eco O tienen plata ustedes Si Yo creo que debiamos hacer eco Voy a ir mi marchal nomas Si dicen eco o eco Para 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 No no voy a ir nada Para 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 Voy con una baki Si Meterme de boca No voy a ir nada No voy a ir nada Que raro Es lo que yo me pregunto Mano corres una va a tu casa A la madre No si Ah es que tengo 100 de ping WTF WTF Estan en A Mami estoy cambiando de aquí Uy ahora como voy Como una escopeta Es para seguir el pvp por rapi Último jugador en pie Está cambiado el mapa Así no lo conocía yo Está inflatada De que lo cambiaron un poquito Nada mas Si 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 Lo de acá no Lo de A Seamos sinceros Yadik sigue sin kills A Tranquilo Esto va a cambiar Guau Que tan entero Siguiente Chavales que tengo mi uyuu Ya están muertos Ya están muertos Ok No hay que piquear No 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 Hay que campear Yo no tengo ulti Yo lo quiero El de la ope nos va Nos va a estar ganando No hay que piquear No hay que piquear No hay que piquear Tranqui, tranqui Que de aca no pasan 7 muertes En referencia a Brasil y Alemania Ese es el gol de Leonor Estan entrando con todo Estan entrando sin asco No hay nadie aca weon, sensei Si, sensei No, no puede ser, justo cuando tengo mi ulti Good luck Nooo Una bala, no mames Yo repuse el muro en otra parte Se nota que son platinos gente, se nota Ni siquiera me apunto, ella me mató ya Me meto sin disparar a mi Si Este esta recargando y a mi me moria Dime, donde estan escondidos A quien revivo A que te voy a dar 50 beats Siento y sientas ahí meto No, no, no Oye cual era Larry, ahi esta, miralo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Pucha madre Es que el abri Tiene 117 Nooo Ya Larry Todo queda en tus manos Todos viendo, que pasa a mano, que pasa a mano Que pasa a mano Eso fue desagradable Deflante, deflante, deflante Ya sigue, sigue, sigue Se quedó sin mal, lo tiene que recargar Sigue, 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 sigue No lo diste de todo Pero mira, el lado bueno, tengo una kill Intentará Ay, ya Oye, verdad, no? Oye, verdad, no? Bueno, si ¿Por qué crees que te revivi? Es una revida de mierda Voy a ir conmigo, Odin, se cagaron Quieren kills, tomen kills Voy a atacar a Odin Pero sobreviviste o no? No, si me mataron Tiene 4 kills, 2 son mías 2 eran, verdad Me mataron 2 veces, todavía creo Si, el mismo A ver, a ver, a ver 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 A ver, a ver Hay que jugar en serio, gente Enfrenta tu miedo Uy, sí, esa, esa, esa Tranqui, chavales Llego con mi Odin Con mi Odin Con mi Odin Y con 0, 0 a 9 El monstruo anda suelto Puta madre, lo sentaron A ver 140 Lleguen, leguen Al Cypher Tiene una bala, hermano No Ven, ven, esta que me ríe Vamos, vamos, vamos Chavales, esa bala Spike plantada No lo creo Puchale, Mari Con todo Así, sin miedo al éxito ¿Aquí? Ok, ok, lo intento Bueno, le hice 60 años Líntela, líntela Está ahí, está ahí ¡Ah! Arriba, arriba Arriba en árbol Arriba en árbol No No Mariblo, ¿qué haces abajo? Desde aquí no te veo Estoy muy arriba Toma, atrás ¿A poco sí? ¿A poco sí? ¿A poco sí, Arriba? Desde aquí no puedo visualizarte Solo te escucho No me digas ¿A poco? Bueno, girl Oye, Rojo, ¿tú por qué te llamas Rojo? ¿Yo? Sí Por el personaje de Pokémon Ya estoy allá Ah, ni cagando El real fam Pensé que era comunista No está listo Eh, yo creo que sí es Un poquito Ya, gente Vamos a escalar, vamos a escalar No, porque le pedí No me quedes a comprar Uy, ve que le va Mira, acá viene, acá viene, acá viene Un comunista sí te habría comprado Sí Porque dinero es de todos Necesito curación Se me laguea, what the fuck ¿Cómo que necesitas curación? No mames Tienes como noventa y pico Viene acá Ya está bien, toma, toma, toma Faker, 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 faker Ahí está, me engañaron, me engañaron Me engañaron Me engañaron Me engañaron Escucha, papajero, gente Ya se divirtieron Es mi turno Transportador listo Ya sé No lo maté No lo maté No lo maté, que mentira Nunca fue ya Sí, exactamente ¿Dónde está? Gente, divinité, divinité al Cypher Me divinité Oye, verdad Vamos en nueve rondas Y he muerto diez veces Gracias a Mari, gracias a Mari Y no hay seis Te imagino cómo le hacía 50 bits, güey Puta Más once Jajaja Once Once, güey Es que Oye, si más Es un Más regalado ese knife Uy, lo sentó Uy, lo sentó Uy Voy, voy, voy Voy, voy ¡Curre, corre, corre! ¡No! Camina con control Cáguete de risa Estaba 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 renegando, pero Ese es lo mejor que pude Sea overhater No, no Mari, Mari, tu Tu, este En vez de shiftear usas control Este... Noo No, yo, yo Yo con C shifteo A veces Menos Sapo ¡Fijito! Oye Si no, entramos acá Aca, pues, ya Ya saben, ya que cae Esa bastaba ¿Cómo mató los ocho, gente? Si recién empezó la partida Para que veas que la pitroneamos Una OP Nos hizo mierda Tendría que desmotoar, por ejemplo Tendría que rodarla No mames, güey, que me mato ¿Una bala? ¡Elín me estaba viendo! ¿Se ha detenido? ¿Está inalado? No puede ser Vamos gente, vamos, te fue Ni había salido Ya no quiero jugar con ustedes Es por mi No sean tacaños No estoy acostumbrado por este ping No una kill, una kill No, si es mucho, no es mucho Ves que el de la OP seguramente Yo la acabo de venir Llegándome un segundo ¿Quién tiene el OP? ¿Quién es? El que tu le diste pero No, pero ¿Quién es? Es el Cypher Ah, ya, el Cypher Tiene que hacer mi técnica nomás Quita el OP, quita el OP Va a hacer mi técnica A ver, voy a ver a Mariblo con Zodin Ha seguido los pasos del buen El bueno de Dalek Perdón, se me cayó el pito Si fueras hombre Tengo una respuesta perfecta para eso ¡Craft! ¡Huy de ahí! ¡Te vieron! Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡Mira, mira! ¡Ojo, ojo, ojo! No, no, tranquilo ¡Ojo! ¡Ahí estoy, estoy, estoy! ¡Hala, mierda! La batalla de... No, se metió el otro ¡Mira, se metió! ¡Su pareja debe ser mi pareja! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ojo, ojo! Demuestra que eres este... El Diff, el Diff ¡Que de él! ¡El Operatoron! ¡No, huevo! ¡Pero tenía banda! O no tenía bala ya No tenía bala, creo Lo creo que lo mataba, creo 2-10, 2-10 2-10 2-10 Uy, no, no pasa nada, tipo Desplanto Recomienza muy rápido, sorry Pensé que era Antonio Por un segundo dije No, huevón, de frente Estaba mal Ya, todos dependemos de ti, Mario Llega, llega Tranquilos, tranquilos Yo los carreo Vamos gente, vamos Mari tanquea, Mari tanquea Ya Mari tú misma eres Párate, enfrente a todos Tú mismo aquí, pues tú mismo aquí Pon la Spy enfrente Para que reciba la bala a la Spy Claro, me piensa Y encima si explota Ya cometimos el cometido 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 Es cometido En la tormenta, Tele Vamos, vamos Cobertura necesaria Entra, disparando Recargando Ya gente, sin asco Sin asco, sin asco Sin asco Alguien aparece ahí Y se va Pucha, Mari, ¿quién pone eso? No tengo cargas Enemigo detectado en A No, no puede ser 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 Hicimos lo mejor que pudimos Teclea malo Este... Buenas Están En Fábrica de sueños Estamos Donando Puntos De ranke Es mío Y mataré para ti Salude A la cámara Me van a mandar a la mierda ¿Vas cagado? Que da Tenemos que justificar de alguna manera que estás que no haces mierda Están Está bueno tu... Tiktokin Perdido Jajaja Kering 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 Mátenlo Uy, yo no voy Mátenlo 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 Atrás De un Tomo Pega Yo, under atrás Yo, under atrás Otra Atrás No parece a nadie Oigan, amiguitos Tengo miedo Me mataron horrible Gracias Mate a uno, me tenés WTF, es esto? Kering 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 ¿Dónde están escondidos? Dijen que se concentre, dijen que se concentre. Planta, planta, planta. Spy, ¿qué haces? Ya le fallo. No escuches a Daric. A ver, no te hagas no escuches a Daric. Bien, bien. Se remonta. Se remonta, dice. La que va última. La que va una kill. Se remonta, dice. La que va última. La que va una kill. Se remonta, eh. Se remonta. Y con se remonta se refiere a que la damos nosotros. O sea, yo. Yo llevo cuatro nomás. Gente, no te crean que ir a otro lado que no sea A sería buena idea. Bueno, vamos B. Yo creo que vamos B. Si ganamos, podremos vivir. Pero yo hago ruido, yo hago ruido en A. No. Hay dos ahí. No me creyeron. Eso bastaba. Planta, 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 planta. Hay un villano acá, hay un villano. No lo vi. Y nos vemos. Un irendo en mi. ¡Por qué el que graba no hace nada! Me salvaron la vida. Proper kick, cortando sedes. Bulldog, no tienen... no tienen este... No tenía... Miren, conseguí una chair en gratis Ni cagando, eres una ladrona Gente, ahora voy a seguir Vamos a irse Vamos, 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 nadie me va a querer Vamos Pónganse las pilas, pónganse las pilas Venga, ah, porfa A la siguiente, pero... Ah, va nada, va a estar ahí, ¿no? Están prepiqueando siempre Primero O nos dividimos en todos lados Vamos en todos lados Se viene remontada No tengo cargas Más silencio, incómodo Los cagué, vámonos, vámonos Cayeron los NPC, le cayeron, cayeron Disparas para avisar, ¿o cómo? Sí, 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 sí Porque mientras tanto mi Team Storm en B Estrategia, carajo Voy a tapar aquí, voy a tapar aquí Tapo aquí, tapo aquí Disparas para avisar Mano, tú eres el real IGL ¿Cómo? Aquí Transportador listo No, creo que me gane acá No, no, creo que me gane No, 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 no ¿Qué, qué, qué? Un enemigo sigue en fiel Ahí viene el hielo ¡Vamos, gente! Ganamos, 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 gente Ganamos Ahora sí es Ahora sí es Ya puedo sacar a Operator, cuidado No saque de nuevo No saque de nuevo, porque si llega a agarrar esa huevada del otro Cypher, cagamos Remontada del ciclo, gente Es hombre, miente Tiene razón ¿Ves? Oye, pero siempre perdemos en A, porque vamos a... No, no, no es para asustarnos No, no, no es para asustarnos Todos disparamos la huevada esa Tal, porque sabemos que todos estamos acá y no mentí Pero son la honesta, o sea, yo Que salga, que salga, que salga, que salga y lo mato, que salga y lo mato Hay una atrás, una atrás Planten, 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 o sea, planto yo La raíz para atrás, la raíz para atrás ¡Porten, planten! ¡Porten, planten! ¡Porten, porreste! ¡Porten, planten, planten! Se dice con permiso Se me logra a Voldis Me la pelas Ya se divirtieron Es mi turno Se dice con permiso, estimado caballero ¡Ojo! ¡Quien garapos soy! ¡Bien, bien, bien! Ahora ya, desde tan arriba que estoy Ni escucho a Mari, mira Esta última Dale, por fin prendíse los monitores No sé qué dijo, no escuché No way De aquí a la BSP Me dicen lo que diga No, no, no Cállate, me la pelas Yo tengo la importante tarea de curar al equipo Mira, voy 12 asistencias 12, ¿tú cuentas? 12 corazones 12, 12 benditas Quiero revisando más a noobs Cuidado, cuidado, cuidado Están apuntando para acá Bien, nos asomamos Yo lo conozco, yo lo conozco ¿Entramos o no entramos? ¿Entramos o no entramos? Sí, sí, de una Tengo una de... Tengo una de... Entra, 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 entra Entra, entra, entra Tengo que entrar el dardo Tengo que entrar el dardo Corre, corre, corre No mames Corre, Mari, corre No mames La maldita Oh, quieto, adiós No estamos todos atrás No estamos todos atrás No no veía nada No, Mari No veía nada Ojo, Mari Ojo No, no puede ser No, no puede ser Cuidado, coño Ok Ya están muertos Ok, ok, ok Es el granja de... El banco, es Tengo ulti, chavales Atrás, ya, voy a picar con mi ulti Y si me matas ya, tú misma eres Te ganan tus 50 vistazos Ok, ok Hecho, hecho, dale Tírate, tírate Tengo ulti, eh, mato uno Lo que va a pasar Y entro No miro a nadie Yo quería asesinar Nomás No, no pongan humo, huevones No veo nada No, no, no No, no, no No, no No, no Ay, cabrón Qué pedo Darick sigue vivo? Jajaja Puede ser que alguien va a salir acá, yo sí Ajá Ya, Darick, muerte Ya voy a entrar, sí, de la nada Ajá Cabrón Buena, 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 buena Sigue ahí, no se mueve Vamos, 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 vamos Transportador listo Go, 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 go Los dos están de nada Los dos están de nada Los dos están de nada Ballera creada White plantada Los dos vienen por la puerta Los dos vienen por la puerta No está listo Está estampadísimo Está también ahí, está también ahí Ojo, ojo La mierda Ojo La maldita sea, sobrevivió Yo entré en pánico y disparé nomás Te vendió, eh, te vendió Ah, estaba tapado No era mal que no corría entonces No podía salir de ahí Mario, yo no esperaba nada de ella Y aún así me decepcionó Tenías que morir Mario está jugando para el otro equipo Ya vimos Está jugando para su bolsillo Todo lo que hace la plata Todo lo que hace la plata Sí, sí, cambia las personas La traición a la patria Cambia la gente, cambia la gente No me arrepiento de nada Me curo, me curo, me curo Me curo, me curo, me curo No, porque tú no la vas a pagar No, pero Mari no es interesada pues ¿Ves? Me curo Me vas a pagar, no? ¿Tú crees que la medicina es gratis? ¿Tú crees que estudié 10 años de medicina para nada? Puta la cague Retira lo dicho, retira lo dicho gente Uy Ahí está Mari, ahí está Mari en la ambulancia Me cagaron, me cagaron, me cagaron Me cagaron, me cagaron Me cagaron, me cagaron Corre, 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 corre Están pegando ¿Qué es esto? ¿Qué es imposible entrar? Imposible Nooo Ah, sana, sana, sana Tres, tiene 50 ¡Ah! ¡Ya ganamos! ¡Qué necesidad! ¡Recargando! ¡Ya le veo 100 ya! ¡Me debe 110! ¿No se sienta, no? ¡Opertón, dile! Bueno, está bien Un trato es un trato ¿Quién lo diría? Aprovechó el buff Lo peor es que se remonta creo Lo peor es que puso un muro todo Todo me revivió cuando ya habíamos ganado ¡Qué necesidad del muro! Ella por eso farmea las orbes Para, para mí Farmea tu orbe, ahí mira, ahí farmea tu orbe Ahí Para mí esa farmea Aguas atrás del montículo Farmeo, farmeo Eso es plata, eso es un mega beat Y más es que stackearon en algún lado Voy a tapar, voy a tapar, voy a tapar Al fondo, voy a tapar, voy a tapar Momento de derrotada, momento de derrotada Siempre fue EB la idea Sí Vamos, 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 vamos Plante, 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 plante Oye, el monstruo anda suelto Sí, exactamente El cypher está aquí Le queda, le queda, le queda No, no, no No ganaron No, no, no No, no, no Le dije hoy Ah Anthony, esta es tu culpa, ¿verdad? Impecable Oye, mi comida no llega, no me cago Todo global, todo global Ah, llegó mi comida Gente, ¿Quieren jugar una sin mí? ¿O creen que no van a poder ganar? Ah, oh Es que quiero comer Oye, verdad, voy a ver si Si, este, me contestaron, pues Para... Ah, todos, todos los integrantes Todos los integrantes Me bloqueo, gente Me bloqueo Yo hablando con mis griles Me bloqueo Me bajaron la plata a dos, ve Está mal Wey, si pierdo una más me van a bajar a hierro dos Ah, si era compi Si era compi Si era compi Estaba tralleando La puta madre, ¿eh? Unita más ¿O ya fue? Ya se fue el... Eh... ¿Debe entrar tu amiga? Le bajamos su rango ¿Alguien? Si no Le bajamos su rango del chino La persona que iba a invitar Fíjate el rango del otro equipo malo No me ha contestado aún Oye, está que se arma el over de verdad Me está dando miedo Te dejaron en visto Te dejaron en visto Te dejaron en visto No, 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 no me han visto No me han visto, no me han visto Ah... O eso es lo que creo De repente desactivó De repente te dejaron en bloqueado No, yo creo que te dejaron en bloqueado Me dejaron en bloqueado Me dejaron en bloqueado A ver, chavales Si han hecho overwatch Eh, eh Escuchen, si después van a jugar Al Pamel Party Al Game of Life Es tipo de jueguitos Más o menos Dentro de 20 minutos O media hora Y oye Es una pinche rata Traidora Abandonico Escuchen, escuchen, escuchen ¿Qué pasó? A las 12 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 Trabaja Ah, le voy a pedir respeto también Para mi chamba A las 12 A las 12 Si quieren Yo me voy a hacer otra cosa Y a las 12 ya pues Si están Ya, bueno Si después Un poco antes Mejor O después Mucho Muy después De aquí a 5 años Trabaja, Emard y Muga Ya, 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 ya Ok, gente Lo dejo Ya pues Adiós, adiós Bye, bye Nos vemos, gente Chao, chao Se fueron Impresionante No tenías que hacer cosas Si, huevo Yo les he dicho que es de mentira Nomás, los he engañado Los he engañado Tengo que hacer cosas Pero esto no, vamos a comer Eh, oye, ¿qué es esto? Mira, mira esta gráfica Ja, ja, ja Mira esa gráfica, huevón Ay, espera, ¿qué dice? Chamare, ¿qué dice? Ahí está ahí Oye, mano, siguen comprando tu moneda XD La gran, subió 4% ya Mira, han comprado 8 y ni una vendido Son los reales holders Mano, estoy orgulloso de tu estafa 1 Oye, la estafa está dando frutos Mira, 9 doles, la primera comparación La segunda es 65 3 doles, 41 10, 61 46 9 dólares después Estafando chibolos bien, mano Ahora retira card Ahora, eh, mañana van a decir Uy, de la nada llegó a 0 Aunque ya está en 0, ¿no? 0.001 Pero, lo que no entiendo es O sea, yo sé que Todo, o sea, yo sé que Si tú vienes con 500 dólares Puedes comprar todas las monedas Que están en circulación O sea, cuando ya no hay monedas ¿Qué pasa? ¿Alguien sabe? Cuando ya no hay monedas No, no hay monedas ¿Qué pasa acá? ¿Qué está pasando? No sé, dice Prueba